La cámara indisqueta Sale muchacho, dice De tanto andar por la vida Hijo de mi corazón Me están besando los sueños Mi corazón se cansó Tal vez se acerca el momento Que habré de decirte adiós Cuando extraña es adotable Que mi sido se fue con Dios Si hicieras un abrazado O demostrarle tu amor Los besos que te desanido A llenar tu beso Si un día recuerdas al viejo Que se vio como tú Si me hicieras un beso Que ya no le encuentre a mí Y un día que pídele uno De tantos Que yo le diré Un aplauso bonito también Para los caballeros Un aplauso bonito también Para los caballeros Y un día que pídele uno 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 Y un día que pídele uno